Estamos en el hotel Hollywood Suites, este es un hotel meramente temático para descubrir experiencias diferentes, sensaciones diferentes y nos encontramos ahora en la habitación del pool dance, una habitación donde tiene un escenario especial para que la pareja pueda divertirse y pueda bailar el baile sensual del tubo, un sillón especial en forma de taco para poder admirar el baile sensual que la pareja puede hacer. Esta es la habitación con jacuzzi, la habitación presidencial, es la única habitación, es una habitación exclusiva con una cama especial, una cama redonda para que tengamos una sensación y una experiencia diferente. Tiene un jacuzzi para dos y tiene un sillón relax, donde puede uno después del jacuzzi tomar asiento y sentarse con su pareja. Ahora nos encontramos en el penthouse, esta es una habitación especial, es una combinación de la juerguera con la del sillón tantra. Esta es una habitación amplia, con espejos, en donde uno se va a sentir diferente y puede experimentar no solamente una, sino dos experiencias diferentes a la vez. Es una habitación más amplia y aparte de esto, esta habitación nos sirve también para alguna fiesta privada que alguna persona quiera tener. Invito a todo el público en general a que venga a Hollywood Suites y les aseguro que van a tener y van a vivir una experiencia diferente. Acá les tengo unos kits especiales que tenemos en bombón rojo. Por ejemplo, en este kit de aquí puedes encontrar una plumita, puedes encontrar un aceite, todos los productos que vendemos además para hacer masajes, para el cuerpo, todos son comestibles, tienen sabores deliciosísimos para disfrutar en pareja. Aquí tenemos unas esposas, que es un clásico de San Valentín para disfrutar. También tenemos unos jueguitos de mesa, como estos dados, por ejemplo. A ver, entonces van jugando un poco. Acá tenemos a Andrea, está jugando con una plumita que es para hacer cosquillitas. Acá, por ejemplo, tenemos esa tanga de caramelos y también tenemos para ella el brasier de caramelos para que disfruten los dos. Para las que son antojadas y atrevidas del chocolate. Bueno, esta es una tanga y así me generan, se la pone el caballero y nosotras disfrutamos. No dejen de ver a la página web que es www.bombonrojo.com. Nosotros tenemos juguetes, accesorios, cremas, también tenemos vibradores, algunas cositas más para disfrutar solo en compañía y linda lencería. Espero que pasen un feliz día de San Valentín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!